¡Aplausos! Estoy muy contento de estar aquí se cierra el espectáculo se fecha el espectáculo mas se abre mi chapéu estamos en un festival de artistas de rua es muy, muy importante que vocês colaboren muchas gracias una cosa importante cobre no cinco cents no un euro dos euros o cinco mas o menos vocês já sabem valoren el arte, valoren la cultura valoren el esfuerzo que hacemos aquí obrigado a todos obrigado a la organización hay otros espectáculos la salida por aquí obrigado obrigado